Este es un equipo que va a viajar ya por quinta vez, lo estamos organizando de acuerdo a las invitaciones que hemos recibido de distintos torneos de Europa. Este año vamos a viajar a Portugal, a España y a Italia. Bueno, este equipo está formado con chicos que han jugado el torneo mundialito que se realiza acá en el mes de enero en Villa María y que bueno, se van inscribiendo a través de la página web y van demostrando el interés por querer participar. Por supuesto que después hay un equipo técnico que coordina los puestos y las capacidades deportivas de cada uno. Así que bueno, si bien son chicos que se los ve durante el mundialito, después hay entrenamientos donde se juntan, vienen de distintos lugares. Nosotros vamos a viajar con 19 jugadores que pertenecen, así como estos tres chicos que pertenecen a clubes de acá en Villa María, Española. Hay chicos de la ciudad de Correa, de Río Negro, de Amstron, de Casilda, de Tío Pugge. Bueno, entonces con todo ese conglomerado de ciudades se trata de armar alguna fecha para que puedan venir y tenemos un entrenamiento por mes desde febrero hasta ahora el próximo 20 que ya viajamos. Ellos van a participar en la categoría sub 15, que son chicos 99 con algunos chicos 2000. Y vamos a jugar en un torneo que se llama Costa del Sol, que es en la ciudad de Marbella. Y después vamos a participar en otro torneo que es en Ibercub, en Estoril, en la ciudad de Portugal. Y pasamos a jugar el tercer torneo en San Marino, que es en Italia, donde vamos a parar en la ciudad de Riccione. Vamos a viajar el día 21, el 21 ahora de junio, perdón, y estamos regresando el día 16 de julio. A esperar la copa entonces, a esperarlos con la copa. Bueno, eso decíselo a ellos, que son los que entran a la cancha. Estamos afortunados y apreciados a este viaje, a realizar el próximo sábado. Tenemos la instancia deportiva alta, ya que venimos jugando al fútbol de varios años, entonces a compartir con otros. ¿Te imaginaste alguna vez algo así? No, no, en la primera instancia de vida no, pero ahora que se me dan la oportunidad hay que vivirla. Son grandes las expectativas, más que todo por la edad. Se da una sola vez y no sé, nunca lo pensé y ahora que estábamos esperando hace tres meses y ahora falta cinco días, pasa muy rápido el tiempo y estamos esperando muy con ansia el viaje. ¿Cómo se han preparado el entrenamiento y demás? Contame un poco eso. En el entrenamiento pusimos todo lo que hay que poner, tenemos toda la expectativa y queremos ganar. Así que queda bien Villa María y más que todo Argentina. Sinceramente no teníamos pensado, pero se nos dio esta oportunidad y tenemos que aprovecharla ahora. Bueno, sabemos nosotros, tenemos todo lo posible para poder ir y dar una buena nota.